Los más entusiastas con la reapertura de la frontera son los empresarios del común que han pasado las duras y las maduras en casi una década de suspensión de actividades legales y de la activación de las vías de hecho en el comercio y la migración. Faltan pocas horas para la apertura de la frontera y desde el puente internacional Simón Bolívar, venezolanos y colombianos cuentan las horas para reiniciar las actividades comerciales y hasta las visitas familiares que se suspendieron completamente desde el 2019, pero que vienen maltrechas desde hace siete años cuando Maduro cerró el paso y el comercio. Las relaciones entre las dos naciones hermanadas por una frontera de 2.219 kilómetros en las que se desarrollan toda clase de negocios y por los nexos parentales entre venezolanos y colombianos que se confunden en familias compartidas por varias generaciones, han tenido mejores y peores momentos, pero se rompieron por completo en febrero del 2019 cuando Iván Duque reconoció como presidente de Venezuela a Juan Guaidó. Este fin de semana el ambiente binacional es otro, las estructuras del puente de lado a lado recibieron una buena mano de pintura y embellecimiento, además de la reparación de las vías para facilitar el tránsito de los vehículos que cruzarán con mercancías a partir de pasado mañana lunes a las 10 de la mañana. Somos una de las personas que vamos a ser los primeros exportadores de Venezuela para Colombia, nosotros vamos a exportar ahorita materia prima para el sector metalmecánico, el asiderúdico. En este caso ya tenemos una serie de cargas listas para llevar hacia Colombia con muchas expectativas, gracias a los dos gobiernos que nos abrieron esta posibilidad de poder seguir avanzando. Con una gran alegría al saber que ya tenemos de nuevo nuestras fronteras abiertas para seguir comercializando, que es lo que sabemos hacer. Los contenedores que una vez dividieron a los dos países hoy se encuentran arrinconados en una aduana venezolana. En el ambiente se respira esperanza y optimismo. El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, explicó cómo se prevé la actividad comercial en las primeras horas después de la apertura del puente internacional. Venezuela va a exportar en ese primer día café, carbón térmico, fresa congelada, bolsas plásticas y bobinas de aluminio. Y viene a importar desde la República de Colombia papel higiénico, artículos de confitería sin cacao, caja de cartón corrugado, polietileno, vasos plásticos, material quirúrgico y cierres mágicos y partes. El gobernador del Táchira calcula en más de 3.000 nuevos empleos el efecto de la reanudación de los negocios. Espera que se habiliten otros puentes colombo-venezolanos. Por ahora solo se abre por completo el puente internacional que une a Cúcuta con Ureña y el puente Simón Bolívar. Desde la frontera colombo-venezolana, Paola Tarazona, Noticias Uno, La Red Independiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!